¿Tienes el Poco X3 NFC y aún no te llega Android 12 ni MIUI 13? Este es el video que necesitas ver, así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, aquí tengo el Poco X3 NFC, un teléfono bastante bueno que lo tuve utilizando como mi teléfono personal por mucho, mucho, mucho tiempo y lo que vamos a hacer ahora es actualizarlo, ya que la versión con la cual yo le tengo es MIUI 12.5.8 y la versión de Android, como ustedes pueden ver aquí, es la versión de Android 11. Aquí lo voy a acercar un poco para que ustedes lo puedan ver con mayor facilidad. MIUI 12.5 y la versión de Android, Android 11. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a actualizar. ¿De qué manera? Es bastante sencillo, chicos. Tienen que seguir muy bien los pasos. Vamos a ingresar aquí donde dice versión de MIUI y vamos a ver si es que hay alguna actualización y como ustedes pueden ver, no tenemos ninguna actualización, por más que le demos aquí en buscar. Le damos buscar y me dice que no hay actualizaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer varias veces tap aquí en el logo del 12.5, aquí en el 12, hasta que nos aparezca las siguientes opciones. Características de actualizaciones adicionales activadas. Una vez que nos aparece eso, vamos a ir aquí a los tres puntos superiores y luego vamos a ir a la opción donde dice seleccionar paquete de actualización. Bueno, ingresamos allí y aquí nosotros vamos a descargar el paquete de actualización para que nuestro teléfono pueda actualizarse. ¿Dónde vamos a conseguir el paquete de actualización? Pues vamos a ingresar al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Ustedes solamente van a hacer tap en el link y le va a aparecer lo siguiente. Aquí, descargando el archivo. Entonces, vamos a esperar que este archivo descargue, ya que son 2 GB 700 prácticamente. Es todo el paquete de MIUI 13 con la versión de Android 2. Así que vamos a esperar que descargue y lo vamos a instalar juntos para ver si es que nos sale algún problema poder solucionarlo juntamente conmigo. Y como podemos ver, ya ha descargado el archivo. Aquí lo tenemos. No lo vamos a abrir, sino que vamos a hacer los pasos que aprendimos hace un momento. Vamos a ingresar aquí a las opciones de la configuración, acerca del teléfono, versión de MIUI y a los 3 puntos de la parte superior. Y ahora le vamos a hacer tap donde dice seleccionar paquete de actualización. Como ustedes pueden ver, acabo de descargar el archivo. Así que se va a encontrar en la carpeta de descargas o como está en inglés, download. Esta carpeta. Ingresamos en esta carpeta y ahora vamos a seleccionar este archivo que acabamos de descargar. Lo seleccionamos y le damos tap aquí en la parte inferior donde dice aceptar. Aquí lo que va a hacer es va a cargar y va a reconocernos que realmente este paquete es compatible con nuestro teléfono. Así es, vamos a ver si realmente este paquete es compatible. Y ahí ustedes lo pueden ver. Actualizar el dispositivo se reiniciará automáticamente para actualizar la versión de MIUI 13. Así que le vamos a dar tap aquí donde dice reiniciar y actualizar. Así que ahora nuevamente solo nos queda esperar. Muy bien, como ustedes pueden ver, ya acaba de prender el dispositivo. Ahora solamente vamos a desbloquearlo. Vamos a poner por aquí la contraseña. Muy bien, ahí está. Desbloqueado. No ha cambiado absolutamente nada. Todo está perfectamente como lo dejé al inicio. Parece que está un poco más rápido a pesar de que yo no tenía mucha memoria. Ahí como pueden ver todavía está actualizando quizás lo último y ya está. Acaba de actualizar. Así que vamos a ingresar entonces ahora a las configuraciones. No se preocupen si la primera vez demora así un poquito en cargar. Es algo que suele pasar. No hay ningún problema. Es la primera vez que está prendiendo con este nuevo sistema operativo y ahí está. Vamos a ingresar entonces aquí a las configuraciones y vamos a ver si realmente ha cambiado. Ahí ustedes lo pueden ver. Tenemos ahora la versión de MIUI 13. Finalmente en el Poco X3 NFC tenemos la versión de MIUI 13. Y como ustedes pueden ver también aquí en la parte inferior tenemos Android 12. MIUI 13, Android 12 en el Poco X3 NFC. Aquí está Poco X3 NFC, MIUI 13, Android 12. Está funcionando perfectamente. Entonces si ustedes tienen su dispositivo actualícenlo. Y chicos antes de terminar este video quisiera decirles que es muy importante que si ustedes quieren que su teléfono vaya completamente bien, sin errores, sin muchos bugs. Lo que tienen que hacer luego de instalar una nueva versión de MIUI o una nueva versión de Android es lo siguiente. Ingresar acerca del teléfono y hacer una restauración de fábrica. Esto es muy importante. Si después de esto ustedes hacen una restauración de fábrica les aseguro que su teléfono va a ir mucho mejor. Pero recuerden que si hacen la restauración de fábrica tienen que guardar su cuenta de MIUI, su cuenta de Xiaomi y también su cuenta de Android para que luego no tengan problemas. Así es. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Bala. Bye bye.